Bien, son las 12.35 minutos, vamos a ver una información importante. Gaby Sola, representante de INVEDIN, que es el Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del Niño, van a sostener un bazar virtual del 15 de agosto al 15 de septiembre. ¿De qué se trata, señora De Sola? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, ciudadana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias de estar contigo otra vez. El año pasado nos vimos cuando hicimos la versión del bazar allá en Miami. Bueno, mira, en vista de esta situación de la pandemia, pues nosotros nos convertimos inmediatamente en un bazar virtual con la idea de mantener esa plataforma cuando nos podamos reunir otra vez en bazares presenciales. Pero esta la planteamos ahorita en este momento, un mes, los proveedores pueden entrar por la dirección www.bazarvirtualindevin.org. ¿Qué tiene el bazar? Es igual que el bazar presencial. Tiene unas categorías como unas tiendas por departamento. Uno se mete en cualquiera de las categorías que quiera, bodegón o ropa de damas, caballeros o niños, discutería, accesorios, deporte, belleza, y te lleva a una cantidad de proveedores donde tú te vas a conectar por ellos de acuerdo a las redes de ellos. Te conectas ya directamente con ellos y haces la compra directamente. La relación es proveedor-cliente. Nosotros somos el vínculo, que era lo que ya venía pasando en el bazar presencial ya aquí en Caracas, tanto como en Miami, que lo hicimos de esa manera porque con los métodos de pago es muchísimo más fácil que el proveedor cobre directamente. Y ya nosotros lo que les cobramos es el puesto de trabajo y su ventana virtual en este caso. Palabras más, palabras mena. ¿De cuántos niños se ven beneficiados con una actividad de esta naturaleza? Fíjate, ciudadano, no sé si estás solo o acompañado en este momento, así que no he saludado a la otra persona, me da pena. Fíjate, nosotros en este momento, las cifras que tenemos por supuesto son las del año pasado, se atendieron alrededor de 1,599 niños y eso multiplícalo por tres o por cuatro, dependiendo porque cuando tú atiendes al niño también estás atendiendo a su familia. Entonces el entorno se nos convierte en que son alrededor de tres o cuatro personas que viene la familia, pues que se convierte en la familia porque tú tienes que ayudar también a la familia. En 46 años, multiplica eso por 46 años que tiene la institución. Ahí venía mi tercera pregunta, el tiempo que tiene Inmedin, ya unos cuantos años de garantía y de servicio. Claro que sí, 46 años, nosotros atendiendo a todos los niños que tienen problemas de neurodesarrollo. Estamos hablando de una gama muy grande de problemas de alteraciones en el desarrollo que van desde un niño que pueda tener un síndrome de edad, un autismo, un retardo mental, hasta un niñito que presenta un problema de conducta o de aprendizaje, un niño que nace prematuro o un niño y ya estamos atendiendo muchísimos niños con problemas emocionales. Y que por esto, mira, el confinamiento ha traído problemas de agresión infantil, porque están todos confinados en espacios muy pequeños, pasando la cantidad de penurias que está pasando la gente con más problemas de vulnerabilidad en Venezuela, que son agua, electricidad, gas y todo lo demás. Eso ha hecho que nosotros tengamos que seguir abiertos, atendiendo de una manera virtual, cual en algunos casos de alguna manera es presencial, porque tú le hemos abierto a un niñito con autismo, no lo puedes atender de una manera, así como estamos hablando nosotros ahorita por Skype o por Zoom, es muy difícil. Pero bueno, ahí lo estamos logrando, lo estamos logrando, y por eso necesitamos este evento de recaudación de fondos, que significa además casi el 65% de nuestro presupuesto anual. O sea, nosotros en los eventos de recaudación de fondos no podemos sobrevivir, porque tenemos la mayor población que tendemos es gente con situación de vulnerabilidad. Bien, bueno, muchísimas gracias Gaby, mucho éxito, estaremos pendientes y siempre ayudando a embedir, porque la verdad es que es una obra que vale la pena. Muchísimas gracias Gaby nuevamente. Gracias a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.